Hola, bienvenidos a este programa llamado Boomerang. Mi nombre es Maxi y como soy un fanático, pero fanático de las definiciones, comenzaré por definir... Boomerang. Dícese que es un elemento que tras ser lanzado vuelve a su punto de origen. Eso debido a su perfil aerodinámico y obviamente a la habilidad del lanzador. Bien, como verán, en este programa haré las veces del lanzador y echaremos por el aire algunas consignas. Ellas caerán sobre los protagonistas de nuestra educación. Estudiantes secundarios, universitarios, profesores y profesionales. Y veremos qué es lo que regresa de vuelta. El programa de hoy será con el concepto ciencia. ¿Qué es la ciencia? Todo lo que tiene que ver con el descubrimiento, con el espacio exterior, con todo lo que es el ser humano, el desarrollo. Todo lo que sea descubrimiento para mí es ciencia. Se me viene a la mente investigación, se me viene a la mente desarrollo, se me viene a la mente muchas cosas en realidad. Aprendizaje. Todo. Para mí es como un archivo, una recopilación de información que se fue haciendo a lo largo de la historia en algún campo. Acabamos de escuchar de estos estudiantes secundarios qué es lo que piensan ellos sobre la ciencia. Disculpe, señor Machiliano, que lo interrumpa. ¿Cómo le va, doctor? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, yo por suerte bastante bien. Pero como usted sabe que yo soy un devoto de las historias, me urge contar una historia sobre la ciencia. Ah, pero cómo no, doctor. Fuera, escucha, escucha. No me empujes. Doctor, no me empujes. Así está, mi joven. Bueno, en la antigüedad los fenómenos del universo que rodeaban y afectaban a los seres humanos se explicaban a través de los mitos. Si había un tsunami, era Poseidón que se enojaba. Si la tierra temblaba, era Zeus discutiendo con alguno de sus hijos. Hasta que en occidente, en una ciudad llamada Mileto, un tal Tales, comenzó a notar ciclos y repeticiones de estos llamados caprichos divinos y comenzó a anotar y a poder predecir fenómenos como, por ejemplo, un eclipse o crecidas del río que pasaban por su ciudad. Así nace la ciencia occidental hace unos 2.600 años. Sin embargo, en muchos años antes los... Bueno, muchas gracias, doctor. Pido un fuerte aplauso para él, la verdad. Es que podríamos estar hablando horas y horas sobre lo que es la ciencia, pero creo que es el momento de un nuevo boomerang. A ver, ¿qué es la ciencia? Y para mí la ciencia abarca en casi todos los campos en la vida, digamos, y generalmente se lleva a cabo estudios y demás. Y a mí se me viene a la cabeza, digamos, laboratorio, por ejemplo. Aprender más sobre cosas que sabemos, pero con otras palabras y con fundamento científico. Bueno, la ciencia estudia cualquier tipo de campo, ya sea químico, matemático, o bueno, también las ciencias sociales, que nos permite adquirir distintos conocimientos que cada uno opta, digamos, para después llegar a cabo en su vida profesional o en la vida cotidiana en sí, digamos. La ciencia recrea el universo en escala humana, para utilizarlo en nuestra vida cotidiana, claro. Y porque como dice este libro del siglo XIX, de la cultura hermética llamado Kivalion, como es arriba, es abajo. Y mientras meditan sobre este concepto, me parece que es un buen momento para ir a otro boomerang. Si bien la ciencia por ahí se interpreta como la experimentación en ciertas áreas, como por ejemplo matemática, física, química o biología, se puede encontrar en todos los ámbitos de la vida. Bueno, la ciencia está en todos lados. O sea, si nosotros la sabemos ver, nos vamos a encontrar que se encuentra, desde el punto de vista de los productos de limpieza, que nosotros tenemos en nuestra casa, en la facultad, hasta los alimentos que comemos, hasta todo lo que se encuentra en la atmósfera está relacionado con el tema ciencia. Hay que saberlo ver, hay que saberlo aprender a ver, aprender con H, ¿no? Todo lo que nos vincula se refiere a la ciencia. A través de la ciencia podemos imitar distintos mecanismos con lo que funciona el universo y llevarlos a nuestra vida diaria, claro. Pero también podemos decodificar cada acción cotidiana para que nos ayude a comprender el cósmico. Desde que nos levantamos a la mañana estamos realizando actos que están influenciados por las fuerzas que mantienen funcionando al universo. Y eso ocurre en nuestro living y también en la galaxia de Orión, a miles de años luz. Y así llegamos a un nuevo boomerang. ¿Dónde aparece la ciencia en nuestra vida cotidiana? La ciencia para mí la podés encontrar en todos los lugares y todos los ambientes a los que vas cruzando en la vida diaria. No solamente en un libro o un lugar académico, sino que forma parte de toda la vida cotidiana. Lo localizo mucho en el tema de la cocina, porque cuando nosotros cocinamos, cuando nosotros hacemos un tipo de producto, siempre aplicamos ciencia, por ejemplo. Yo creo que la ciencia lo es todo, está en todos lados. Y quizá antes no lo veía, pero al estudiar la carrera te das cuenta de que están todos los campos, aunque uno no quiera. La ciencia observa el cosmos y la naturaleza. Los estudia ambos, los intenta comprender. Quienes trabajan con la ciencia anotan sus ciclos, los convierten en números y después en ecuaciones. Luego ellos construyen principios y leyes que pueden usar para nuestra evolución humana, para hacernos la vida más fácil o más complicada. Ahora sí, vamos a nuestro último boomerang. ¿Qué piensan de la ciencia los que la enseñan y trabajan con ella? Que se den cuenta que hacer ciencia no es solamente estar en un laboratorio como estamos nosotros, que es parte, pero que también el hacer ciencia involucra a podernos vincular con personas y poderle transmitir el conocimiento para que tenga una bajada, para que tenga un aprendizaje y para que se pueda llevar a cabo en la vida diaria, como es lo que nosotros queremos transmitir a los alumnos y en la parte de investigación. La ciencia prácticamente se encuentra en cualquier cosa de la vida cotidiana, cualquier, desde lo más simple hasta lo más complejo que va en el día. La ciencia está en todos lados, cualquier cosa se puede explicar con un fenómeno científico. Y así llegamos al final de nuestro boomerang de hoy. Pero antes de terminar, tomen lápiz y papel, porque quiero dejarles una frase del astrofísico contemporáneo Neil deGrasse Tyson, que dice algo así. Lo bueno de la ciencia es que es cierta, créase o no. Bien, ahora sí, nos vemos en el próximo boomerang.